¿Terminamos? Tengo cientos de huesos que necesitan horas para recuperarse Ven aquí 101 ¿Crees que te estoy enseñando cómo pelear? ¿Eh? ¡Mírame! Te estoy enseñando cómo sobrevivir Si nos quieren muertos, ¿por qué no vienen a matarnos ahora? ¿Qué esperan? No lo sé Pero planean algo Y tú en especial Sabes que no es nuestro único problema Lo que haya matado al padre de Isaac Creo que mató a alguien más Hasta no saber qué es Tienen que aprender todo lo que yo sé Tan rápido como puedan Hora de levantarse Déjame Vas a llegar tarde a tu cita con el terapeuta escolar, ¿recuerdas? Hicimos un trato Ay, recuerda que dije que estoy bien Lidia, por favor ¿Qué hiciste? Oh, por Dios ¿Qué te has hecho a ti misma? Lidia, cariño ¿Por qué hiciste eso? Lidia Lindos guantes Gracias ¿Y cuál es tu tipo de psicosis? ¿Es en serio? Ambos vinimos por algo, no te tienes que avergonzar Le tengo fobia a las personas que me preguntan sobre mi vida personal ¿Y tú? Atracción compulsiva por chicas guapas, pero narcisistas ¿Estás lista, Lidia? Lamento lo del otro día Lo intento Pero lo superaremos Lo sé, porque te amo Te amo más que... Ay, por Dios, no puedo Allison y tú tienen que comunicarse por otros medios Vamos Eres el único en quien confío ¿Vendrá el juego esta noche? Sí Bien, mensaje completo Ahora cuéntame de tu jefe Él cree que la familia de Allison Tiene una clase de registro sobre las cosas que ha cazado Como un libro Puede que sea un bestiario ¿Un qué? Un bestiario Creo que quieres decir bestialidad No, estoy seguro de que no Es un libro de criaturas mitológicas ¿Cómo es que soy el único que no sabe ese tipo de cosas? Escucha, eres mi mejor amigo y una criatura de la noche, así que es una de mis prioridades Bien Si lo encontramos, si podemos ver que... ¿Y quién? Necesitamos celebrar No es francesa, ¿cierto? Franco-canadiense Así que eres una canadiense que habla francés Y dado que mi salud mental está ahora en tus manos ¿Qué tal si me dices como maestra de francés? ¿Qué te hace la indicada? Tengo una maestría en psicología del comportamiento Y he realizado más de 300 horas de trabajo de campo Se va bien Si está bien ¿Por qué estás aquí? Calmar a mis padres y que no me castiguen con el auto ¿Has hablado con tus amigos sobre lo que sucedió? Sí Son los mejores Me apoyan tanto ¿Confías en ellos? Por supuesto Bien Pero ten mucho cuidado ¿Por qué? Porque a veces quienes son más cercanos a ti Son las personas que no te dejan avanzar Claro ¿Lo leíste en algún libro? No sé Tal vez lo oí Pues Suena que quien te lo dijo te impresionó Lesionó ¿Qué tal si me quedó? No sé Lo que por eso es que no me quedó